Siento amor, siento amor, estoy muriendo, estoy conmigo, estoy muriendo, estoy muriendo, si no te tengo, te estás sin miedo, amado, deja que yo te cuide, vamos a la capacidad, esta noche completa, si tu yo no quieres, yo te cuide, vamos a la capacidad, esta noche completa, si tu amor, me voy muriendo, si no te tengo, si tu amor, me voy muriendo, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!